Si su abuela nació de una bisabuela, ¿qué pasa con su abuelo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tiene más gracia, soy yo diciendo, ah, bueno. Ah, bueno. No sé, no sé por qué me causó tanta gracia, huevón. Ah, bueno. Y ya. No sé por qué. Qu capacito. Chau. No sé. ¡Gracias!